Bueno, no es para asustar a nadie, pero alerta hiperinflación es un concepto válido. Es de lo que se está hablando. Porque la primera misión de Alberto Fernández va a ser, como se está manejando la economía, como está evolucionando la crisis económica, va a ser evitar el desastre. Bien, enseguida va a venir un especialista, Guillermo Rosenburcel, a contarnos cuál es su mirada. Ahora, yo te pido, por favor, por un momento, por unos minutos, que abandones el lado de la grieta en el que te encuentres y pienses en Argentina como país. Unos minutos, ¿eh? Porque enseguida vamos a tener tiempo para revisar el zafarrancho de combate de declaraciones del que fuimos testigos hoy, con acusaciones cruzadas, declaraciones altisonantes, del futuro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, calificando al de Macri como el peor gobierno desde 1983. Creo que dijo incluso peor que el de Fernando de la Rúa. La primera declaración de la Iglesia, después de las elecciones, hablando de la pobreza y la corrupción. Las de Alberto Fernández, diciendo ayer a Última Hora que las pruebas para condenar a Cristina Fernández no existen. Cecilia de Habana viene con información nueva sobre un juicio en el que está procesada Cristina Fernández, como jefe de una asociación ilícita, el de obra pública, de la desmesura de un accionista, desmesura de un accionista de Flybond diciendo que el peronismo es el cáncer de este país, todo el peronismo. Desmesurado, impropio, innecesario. De los ataques de Moyano, Zaffaroni y otros a la justicia y al periodismo que investiga. En un ratito va a venir a sentarse con nosotros Florencia Arieto, una de las que más denunció asesora del Ministerio de Seguridad, a Moyano y a su gente. Pero yo te pido que por un instante, entonces, pensemos juntos qué le tocaría o qué le correspondería hacer a Alberto Fernández como presidente de la Nación cuando asuma el próximo 10 de diciembre. También vamos a hablar de vos y de mí y de cómo te está funcionando la cabeza y el alma porque José Abadí ya está sentado acá. Mañana estrena una obra de teatro que es una tragedia, ¿no? Bueno, ya nos va a explicar él. Había una vez Edipo Rey. Pero también bien se podría hablar de la tragedia de la actualidad argentina o la... ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, gracias por estar acá. Yo le pregunté qué debería hacer Alberto Fernández a decenas de dirigentes que pertenecen, algunos pertenecen al equipo de Alberto, otros son economistas, yo diría de todas las escuelas de pensamiento. La izquierda, la derecha, liberales, ortodoxos, keynesianos. Pero quien me resumió en pocas palabras, y espero que se entienda esto, porque yo voy a pedir que el colectivo en el que viajamos todos se caiga al precipicio. Esperame un segundito, déjame que te explique. Un desastre sería entrar en hiperinflación. Entrar en hiperinflación. Yo la viví, dos, 1989, 1990. Entrás en una especie de centrifugado en el que empezás a rezar, para que eso termine, ¿eh? Aunque no seas cristiano empezás a rezar. ¿Qué puede pasar? Que no se respeten los depósitos en dólares o en pesos de la gente. Cohen y la mayoría de los especialistas a los que consulté agregaron, esto no tendría por qué ocurrir. Pero sí podría ocurrir si el gobierno entrante, y lo que queda el gobierno que sale, hacen las cosas mal durante los próximos seis meses. Por ejemplo, si le hacen caso, al pi de la letra, al sindicalista, al secretario general de la Unión Transviarios Automotor, Roberto Fernández, quien invitó al presidente a meterse en la siguiente espiral. Emisión, control de cambio, casi permanente. Permanente hasta que evaluemos, muchachos, a fin de año. Y vemos qué pasa. Y yo le agregaría, entonces, que Dios nos ayude. Escuchemos de nuevo lo que dijo Roberto Fernández, porque es la piedra de toque de lo que estamos discutiendo. Acá, Alberto va a tener que seguir con el cepo, ¿no? A la maquinita, digamos. Hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata, para que la gente tenga. Y ahí, en un par de meses, nosotros buscamos el proyecto que se necesita. Este hombre se equivocó, y ahora hay que hacer todo al revés. Hay que buscar cómo empezamos a generar trabajo, y hay que generar la máquina. Y bueno, después debemos, contemos pesos nuestros que no valen, pero bueno, después devolvaremos, pero vamos acumulando dólares, después arreglaremos la deuda. Yo creo que la única manera de utilizar el cepo, y va a costar mucho tiempo. Bueno, prestemos atención. Lo que propone Roberto Fernández, a mi criterio, es lo que vienen haciendo los gobiernos argentinos desde hace más de 60 años, y que nos han dejado hasta ahora con un 40% de pobres. Picos inflacionarios insostenibles, incluida dos hiperinflaciones, una en 1989 y una en 1990. Dicen que Alberto Fernández, o el equipo de Alberto Fernández, en efecto, va a emitir, no le tiene miedo la emisión. Pero también dicen que va a emitir con sintonía fina, sin hacer locuras. Que no va a ser 1989, cuando los bancos se llenaron de pesos, y con esos pesos, la gente fue corriendo a comprar dólares. Dicen los economistas, Alberto, y otros economistas, que una renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario, una renegociación inteligente, tiene grandes chances de terminar en buenos términos. Muchos mejores que las negociaciones desde 2002 hasta 2005, periodo en el que el Estado argentino estuvo en cesación de pagos. No quiero ser muy técnico, pero se los quiero contar. A macroeconomistas como Carlos Melconian no les asusta la emisión. Lo que les asusta es la emisión descontrolada. Una que no esté acompañada por un plan fiscal y que alimente al mismo tiempo que el consumo, un gasto descomunal. Rosenburcel, buenas noches. ¿Qué tal, con el presidente? ¿Hasta ahora se entiende lo que digo? Yo lo entiendo. Bueno, usted me corrige cualquier cosa. Willy Cohen, que hoy lo consultaba, piensa que si se maneja bien el nuevo gobierno, emitiendo bonos para proveedores, por ejemplo, con un nuevo reperfilamiento de la deuda en pesos, un canje de parte de las LELICS que tienen los bancos, con un bono de 10 años, por ejemplo, siempre voluntario, sin afectar los depósitos de la gente, más allá de las devaluaciones, que ya los afectó, la cosa podría terminar, dice, en un empate digno. Un empate digno, ¿qué significa? No es que la Argentina vaya a crecer de la noche a la mañana. Significa, de nuevo, evitar la hiperinflación. El gráfico que te voy a mostrar es complicado. Te lo voy a mostrar a fines, para los fines ilustrativos. Te lo voy a explicar bien sencillo, como me lo explicaron a mí. A ver, ¿me lo mostrás el gráfico? Es la velocidad de circulación del dinero. La velocidad de circulación de la plata aumenta, obviamente, cuanto menor es el tiempo, que las personas físicas y las empresas lo retienen en su poder. Eso es lo que muestra ese gráfico. En el momento crítico de la inflación argentina, justo antes de la hiper de Raúl Alfonsín, nunca me acuerdo si fue en junio o en julio de 1989. Por ahí, junio. Los pesos en circulación rotaban o pegaban la vuelta cada tres días y medio. La velocidad de circulación, cuando terminó la hiper, llegó a 102 rotaciones anuales. Una enormidad. Eso fue, obviamente, la consabida hiperinflación. Para que lo entiendas mejor, o para que entiendas mejor lo que te estoy hablando. La velocidad de rotación de la moneda en economías estables oscila entre el uno y medio, un día y medio y cuatro días por año. Un día y medio y cuatro días por año. Pero en la Argentina, con las devaluaciones de 2018, el índice pasó en febrero a 20.8 días. Y entre julio de 2018 y julio de 2019, la velocidad de rotación del pase de manos creció cerca a un 25%. Hola Florencia, buenas noches. Buenas noches. ¿Demasiado técnico? No, no, no. Se entiende, se entiende. Para quien no es economista, se entiende. Bueno. Otra manera de medir la hiperinflación es calcular cuál va a ser el umblar para pasar de una alta inflación a una hiper. Roberto Frenkel definió el concepto alta inflación, ¿no? Bueno, no hay una regla única, ni un manual preciso. Yo lo escuché a Ferreres decir que, no sé, tenía que pasar el 100% anual, una cosa así. Bueno, pero todos los economistas dicen que una vez que se pasa de los 80 puntos anuales, es muy difícil detener la inercia hiperinflacionaria. En diciembre, la inflación acumulada de este año va a pasar el 54%. Te sorprenderías al comprobar lo rápido que se podría desencadenar un desastre si no tocan los botones correctos de la macroeconomía. ¿Hasta acá me seguís? Entonces, ¿y por qué insisto con la dedicada situación económica? Porque la Argentina no solo perdió el crédito en dólares, sino también en pesos, no tiene crédito. A ver, te lo explico. Mirá, todo el mundo sabe que en la Argentina, en otros países, pero en la Argentina, a fin de año, se le tienen que pagar a los empleados públicos no solamente los salarios, sino también los aguinaldos. También se sabe que para hacer eso se emite un bono que se va renovando año tras año. Bueno, generalmente por año, ponele que sea este año, se deben emitir entre 150.000 y 200.000 millones de pesos para solventar ese gasto. Y contra esa emisión se hacen bonos. Bueno, eso no se puede hacer más. Porque la última vez que hicieron esos bonos, con esos bonos se hizo una bola de nieve que explotó cuando los argentinos decidieron no renovarlos más y empezaron a demandar dólares. Estoy bien ahí. Después de las PASO, el gobierno decidió, a ver, como dicen los economistas, pisar las letras en pesos. No pagó. Reperfiló las letras a las empresas. ¿Y las empresas qué hicieron? No le prestaron más pesos. No le van a prestar más pesos. Entonces el gobierno no pudo seguir achicando el déficit. Esta es la herencia que le dejó Mauricio Macri a Alberto Fernández. Una herencia que viene de Cristina. De nuevo, el déficit fiscal que tiene hoy Argentina, el agujero, no se puede cubrir ni con una deuda en dólares ni con una deuda en pesos. Por lo tanto, el próximo gobierno estaría obligado a emitir. Y por eso, parte del mercado tiene miedo del regreso a la hiperinflación. De nuevo, el peligro es el mensaje de Fernández, del otro Fernández, de Roberto Fernández, que se puede emitir a lo loco sin que haya inflación. Con un argumento, voy a entender, un poco tirado de los pelos. Y ahora le voy a dar al economista. Y si Macri, que dicen que no emitió, no pudo parar la inflación, ¿por qué yo no puedo emitir? Produciendo un poco de inflación. Bueno, la verdad es que Macri emitió para financiar el gradualismo. O para financiar la emisión del ELIX. Una vez más, la alta inflación es lo que le hizo perder las elecciones a Macri, pero también podría explotar en la cara de Alberto Fernández. Ojalá que no suceda. Para decirlo con más claridad todavía. El plan bomba que le adjudicaron a Cristina y a Kicillof, que en parte le estalló a Macri en 2018 y terminó con la reelección, sigue vigente, sigue vivito, coleando y recargado. Ahora lo tiene que desarmar Alberto, con una inflación acumulada de más del 300%, ¿no? Más o menos. Pero el miedo a la emisión descontrolada es también porque es parte de la demanda de la base electoral del frente de todos. Hay quienes dicen que en el fondo esto es un problema de confianza o de desconfianza, de desconfianza en la moneda, de desconfianza en el peso. Los optimistas también aseguran que los argentinos, hoy hiperdolarizados, van a empezar a sacar los verdes del colchón ni bien asuma Alberto. ¿Para qué? Para comprar inmuebles o autos o electrodomésticos. O que después de la rueda del consumo, de la confianza, todo va a empezar a girar normalmente. Ojalá, ojalá. Los que a mí no me gustaría es que la Argentina se distrayera haciendo un campeonato de cuál fue el peor gobierno de la historia. Justo en este momento, ¿no? Tampoco persiguiendo a periodistas y a jueces. O echándonos la culpa a unos y otros. Habiendo asuntos más importantes que solucionar. ¿Me pones primero el audio de Santiago Cafiero hablando con Luis Novaresio? Ahora, por favor. Cristina va a tener un rol central, obviamente. Cristina es una expresidenta, estuvo ocho años, tiene una experiencia, obviamente que tuvo errores, y hay errores que ella reconoce, y me parece que eso es válido como experiencia. Ahora, el gabinete lo arma Alberto Fernández, porque son los colaboradores del presidente. Eso es sin duda. Ahora, pensar que Cristina no va a tener ninguna opinión, bueno, es desconocerla. Del 83 a esta parte, en el gobierno de los peores presidentes, ¿a dónde voy Casamacri? Yo creo que fue el peor. Yo creo que fue el peor. Yo creo que fue el peor presidente que tuvimos. Desde el 83 a esta parte. Desde el 83 a esta parte. No es la parte que nos toca. Guillermo, gracias por venir. Hola. Está bien que digan, bueno, Cristina va a tener injerencia, porque va a ser la vicepresidenta. ¿Pero se sabe hacia dónde va Alberto Fernández? ¿O hay dudas en la sociedad, en el mercado? Por lo que planteaba. Por el momento hay dudas, porque él no explicitó ni su equipo, ni sus principales líneas de acción, por lo menos en el inmediato, para la estabilización. Yo no sería tremendista por el momento, ni entraría en pánico. Me parece que... ¿No ves peligro de hiperinflación? No, no es que no lo vea. Creo que el presidente y los economistas que lo rodean son conscientes de esos riesgos. Me parece que declaraciones como las del sindicalista del mismo apellido no van a encontrar eco en el nuevo gobierno. Espero que esto no sea simplemente una mera expresión de deseos, pero realmente ninguno del gobierno se va a inmolar haciendo algo que sabe que no dura más de 60 días. Así que a mí lo que me preocupa más bien es evitar que en la discusión para adelante se propongan desde los dos lados ideas simplistas, digamos. No hay un superajuste fiscal de shock que pueda resolver las cosas, porque un superajuste fiscal de shock se come la cola, profundiza la recesión, agudiza la conflictividad y termina aumentando el desequilibrio y no reduciéndolo. Tampoco me parece que la solución simplista es decir congelamos precios y el área por 180 días sea lo que resuelva la cuestión. me parece que tenemos que el gobierno tiene que presentar una propuesta consistente que incluya política fiscal prudente y una meta de mejora del resultado fiscal a lo largo de cuatro años creíble. ¿Usted es un plan plurianual como plantea Martín Tiene que ser un plan plurianual no me cabe ninguna duda que mejore la situación fiscal progresivamente si hoy el gobierno para presuntamente tranquilizar a los mercados dice vamos a generar el año que viene un superávit de uno y medio un superávit primario de uno y medio del producto nadie le va a creer no se va a cumplir este gobierno no cumplió con lo que dijo precisamente porque se comió la cola digamos se puso metas demasiado ambiciosas totalmente claro y entonces la recaudación crece por debajo de lo que estaba previsto la inflación no baja al ritmo de lo que estaba previsto y entonces al final del día los objetivos no se cumplen digamos si el gobierno este que no va a pasar pero digamos si quienes le piden esa esa política tuvieran éxito nos iríamos a una super recesión a una conflictividad tremenda a un atraso cambiario no tiene sentido a mi me parece que tiene que ser consistente tiene que ser gradual bien entendido Macri no hizo gradualismo al principio de su gobierno yo creo que salió del cepo demasiado salió rápidos aumentó las tarifas violentamente bajó retenciones violentamente eso no es gradualismo hizo una mezcla de cosas y la verdad es que hizo cuando hablaba de gradualismo hablaba de gradualismo en la baja del gasto bueno por eso y la baja del gasto hizo poco y nada digamos entonces este no hace falta volver a hacer leña del árbol caído no por eso le puedo hacer una pregunta licenciado no no porque yo tengo como una duda no nadie habla de la del costo laboral no estamos hablando de vulnerar derechos de trabajadores estamos hablando de lo que significan los convenios colectivos de trabajo impuestos por la CGT que no representan la mayoría del trabajo en Argentina pero que vimos a Daer ahora hablando que Moroni es compañero que viene a trabajo y como históricamente hace el peronismo pone en trabajo a un hombre del sindicato y vos hablás con pymes por ejemplo que tanto se llenan la boca hablando de pymes y te dicen mirá yo tengo que trasladar a precios el costo laboral porque si a mí un trabajador lo tengo que echar con justa causa yo parto de respetar la ley la ley de contacto de trabajo que esté en blanco con los aportes con todo lo que significa y por circunstancias abandonó el trabajo robó la carga como pasó en alguna pyme de transporte lo tenés que echar te paraliza o sea te paraliza la fábrica no podés continuar no podés sostener los otros trabajos termino cerrando y dejándose en trabajo los otros entonces nadie pone sobre la mesa el sistema caduco que maneja la CGT a punta de extorsión en las calles o haciendo paros nadie pone sobre la mesa que parte del problema económico en Argentina tiene que ver con un sindicalismo ortodoxo histórico y corrupto yo puedo decir varias cosas en primer lugar el problema de la baja competitividad argentina es complejo y no es no tiene una única causa pero es parte de la causa es parte de la causa pero hay hay componentes hay componentes más urgentes hoy en día por ejemplo francamente yo creo que cuando el tipo de cambio se atrasa eso te mata y es peor que el costo laboral cuando las tasas de interés se van a a la estratosfera eso te mata cuando los municipios te ponen tarifas y barreras aduaneras internas te mata y francamente yo creo que hoy a mi juicio hoy el primer paso no es bajar los costos laborales hoy en qué sentido te lo digo en que si vos vas a bajar el costo laboral de prepo diciendo no de prepo no no es una forma de decir no digo de un saque de shock chocando no va a pasar no va a pasar no va a ocurrir ya pasó muchas veces pero usted pero yo le consulto porque yo le pregunto usted lo ve imposible porque es imposible avanzar sobre la reforma de los convenios porque está la patota sindical o porque no porque usted le parece que está bien como está ahora el trabajo en Argentina no creo que yo sinceramente creo que la reforma la reforma laboral que yo le sacaría el nombre reforma laboral por eso digo por las connotaciones que tiene hay que encararla de manera sectorial yo no creo que hay una vara igual para todo el mundo estoy de acuerdo y déjame decir una cosa más yo creo que eso tiene que ser componente de un segundo paso de un acuerdo o pacto social el primero el primer paso es el acuerdo por la estabilización y el de las reformas estructurales yo creo que viene después y requiere mucho debate no requiere no sirve decir es este y punto no, no, no hay que bueno en Argentina se necesita mucho debate no hay imposición en el autoritarismo ya vamos a volver a la economía y ya vamos a volver a la cabeza y al alma de la gente con José Abadi pero uno de los temas de la semana que todavía no terminó que se disparó hace unas horas y todavía no terminó es lo que dijo Moyano y sobre todo el silencio del resto del frente de todos después de lo que dijo Moyano Moyano Hugo Moyano dijo lo siguiente ah no lo tenemos a Moyano bueno recordemos lo que dijo Hugo Moyano palabra más palabra menos a los periodistas hay que investigar por lo que hicieron investigarlo por lo que hicieron tienen que pagar por lo que hicieron perdón lo pedí pensando que lo tenía mala mía cuál es tu mirada Florencio sobre eso pero que es lógico a ver es lógico que ellos ahora con un cambio de gobierno que consideran amigo porque es lo que han hecho digamos Alberto Fernández se sacó una foto con ellos en la casa de ellos o sea Alberto Fernández candidato ganador de las PASO se fue a la casa de la mafia y a Moyano sacarse una foto entonces es lógico que ellos busquen deslegitimar lo que yo digo el único foco que no han podido doblegar aún o sea nosotros tenemos causas de Moyano o digamos causas en donde están imputados denunciados investigados vamos a desde el 2006 en adelante la primera fue la de Ocaña en el 2006 por la mafia de los medicamentos a partir de ahí tenemos lavado o sea en todas trasciende que no pueden justificar el origen de los fondos asociación ilícita extorsión contra las empresitas como en el caso de Nancy Pastorizo contra las empresas de transporte de carga pequeña de transporte las medianas hasta hace unos meses en la federación de empresas de transportes que se sentaban a discutir la paritaria con camioneros estaba el que era abogado de Jabral entonces hacían una paritaria a Semborain que en algún momento dado claro que era en algún momento el abogado de Andreani o el abogado de Oca de Oca entonces cuando estaba él de presidente Moyano salió y decía 50% de aumento de paritaria y rompía todo lo que venía detrás se lo hizo a Cristina de hecho estoy hablando que esto es no, perdón yo creo que cuando Moyano dice lo investigaron el periodista durante el gobierno de Macri yo publiqué un libro en 2011 que se llamaba él y ella donde contaba todas las mismas cosas por las que se investiga Moyano ya en 2011 bueno lo exhortó a Suiza por Covellia recuerdan que era el prestanombre el dueño de Covellia eso fue durante por eso digo cuando él salía a romper el mercado laboral digamos con una paritaria imposible era con esta persona que en un momento lo denunció Lilita también del otro lado del mostrador hoy hace 6 meses hubo elecciones en la federación y asumió una gestión que no solamente está auditando lo que se hizo para atrás porque lo que sucedía era las grandes empresas de transporte estamos hablando de empresas que tienen más de 2.000 camiones 1.500 camiones que que le paren un camión no le hace nada terminaban pactando situaciones no muy claras que son pasibles de investigación eso es lo que está haciendo la auditoría nueva de esta gestión en la federación de empresas de transporte de carga en desmedro de las pequeñas y medianas que como tenían 8, 10 camiones 15 camiones no tenían el peso de la votación en el momento de definir entonces a partir de que cambió la gestión en FADEAC ya Moyano dejó de decir yo soy el dueño de la paritaria entonces lo que hace es no tiene recursos políticos porque está deslegitimado socialmente porque el 85% de la república argentina consideran que son delincuentes por lo tanto trabajadores argentinos consideran que no los representan por empezar segundo tiene muchísimos frentes judiciales abiertos en los cuales en ninguno presentó prueba lo que uno está diciendo es yo en lo personal lo denuncié por independiente en 2012 y lo que hubiera esperado es mi puta como pasa en todos lados me presento estos son los orígenes de los fondos yo no tengo nada que ver con la barra por esto por esto yo los denuncié los hice algo lo único que hicieron fue permanentemente tratar de someter o de o de modificar las personas que iban a investigar jueces y fiscales y tratar de amenazar o callar al periodismo como la justicia avanza lento con los Moyano y no avanza lo único que les queda a ellos para que dejen de embromarlos es el periodismo de investigación que es el que pone hoy luz sobre su accionar mafioso mafioso y corrupto porque el problema de los Moyano es que son impunes parafraseando a Jabran el poder es impunidad ¿qué significa? que vos matas a una persona y dejas el arma al lado del cuerpo asesinado con tus huellas y sabes que alguien va a venir a limpiar la escena del crimen una metáfora es eso ¿no? claro es el ejemplo de decir alguien te va a limpiar la escena para que vos no tengas nada que ver el día que se rompe eso o sea que esa persona que llega a la escena de la muerte investiga y no te limpia la escena vos ahí empezás a tener problemas porque no sos inocente sos impune yo lo que pregunto es hay un 40% de la gente que votó yo digo ya independientemente de Macri contra la impunidad la corrupción etcétera etcétera para gobernar en esta crisis en el medio de esta crisis social y económica necesita un nivel de representatividad y de sustento político muy importante a Alberto Fernández yo supongo que le va a poner pero aparte tiene un ala a ver adentro tiene alas porque yo lo decía el otro día se lo decía a Diego Leuco cuando charlábamos vos tenés un ala a Gustavo Vélez que yo estoy muy contenta que lo reivindiquen después de casi 15 años de autoexilio bueno autoexilio es una forma de decir el exilio forzó se tuvo que ir se tuvo que ir virma y barra no no porque denunció a una persona muy poderosa de la SIDE y Néstor y su jefe de gabinete en ese momento Alberto Fernández optaron por Estiuso entonces quedó suelto solo sin respaldo y se tuvo que proteger a él y su familia me encanta que lo reivindiquen y me encanta que puede estar en la gestión y yo valoro su vuelta porque es una persona muy valiosa después lo tenés a Sergio Massa en lo personal me fui del Frente Romano con un montón de gente porque terminó pactando con Cristina y por todo lo que sabemos pero yo conozco a Sergio y sé cómo defiende la libertad de expresión por lo tanto ahí tenés un ala moderada si querés dentro del Frente de Todos y de lo todo teníamos ya una Cristina que van por todo y si fuera por ellos que cierren los medios entonces va a tener un ruido adentro Alberto porque yo no creo que Sergio por más que tácticamente haya pactado un acuerdo porque lo tironeaban sus bases si querés también y porque le pareció que era la forma ahí no creo que se inmole diciendo vamos por la libertad de expresión viste los jueces esa cosa más radicalizada Venezuela es una dictadura y que él sigue pensando que no entonces digo ahí va a haber un ruido y me parece que el ala que se imponga va a marcar el perfil del gobierno que va a tener Alberto recordemos ahora sí lo que decía en las últimas horas Hugo Moyano por favor ¿sí? ¿Usted cree que hay que revisar lo que han hecho algunos periodistas en estos años y algunos medios? Sí, sí yo creo que sí yo creo que sí porque porque han hecho mucho daño en muchos casos han acusado gente entonces eso tampoco puede ser gratis eso no puede ser que 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 digan lo que se le antoje decir o que le manden decir ¿no es cierto? y no pase nada tienen que pagarla porque ellos también son son parte de la sociedad ¿no es cierto? y tienen mucha responsabilidad mucha responsabilidad en su tarea por lo tanto no pueden utilizarla para perjudicar a la gente bueno es como una escalada ¿no? hay como una escalada van poniendo van poniendo a ver cuánto yo creo que igualmente Alberto creo que en la conferencia de ayer que dio en México dijo que en realidad él no le da tanta importancia a los medios porque si le dieran digamos si los medios convencieran a la gente no hubiéramos ganado dijo pero a mí me parece que con respecto a Moyano o sea tanto vos como Jorge en algún momento y como todas las personas también es un mensaje para los nuevos o sea lo que hablamos también es decir vos tenés el cuero duro ya la entendiste no sé desde el menemismo que venís con periodismo e investigación y sabés a lo que te exponés pero el periodismo nuevo de investigación ¿qué margen tiene para investigar a un tipo como Moyano o al clan Moyano que tiene hijos enterados todo amontonados viviendo de la plata de los trabajadores ¿qué margen? no tiene mucho margen yo digo que es peor se está generando una especie de jurisprudencia sui generis por la cual los periodistas que investigamos formamos parte de una especie de asociación ilícita de investigación mentirosa o que debe pagarse y las causas judiciales son todas inventadas nunca discutan hechos nunca dicen el hecho que dijo el periodista es mentira nunca lo dicen bueno a mí yo cuando escuché este audio de Zaffaroni esta mañana en Radio con Voz la verdad que a ver no me sorprende por Zaffaroni pero están generando están generando un clima están generando un clima escuchá lo que dijo un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia mira yo creo que lo que ha hecho no tiene precedentes en la historia judicial nuestra fundamentalmente para perseguir a jueces por el contenido de la sentencia independientemente de otras irregularidades y de otras intervenciones ¿a qué jueces por ejemplo? bueno este todos los los pedidos de los jueces sobre los jueces laborales era referido al contenido de su sentencia toda la persecución que se hizo este de algún juez federal también es decir nunca había antecedentes de eso de la sinceridad que ha tenido Macri de decir si quiere jueces propios no se le explica a ningún otro titular del ejecutivo en la Argentina nunca ¿no? en definitiva lo de los cuadernos y lo que se hizo a último momento para colmo cuadernos que renacen de las cenizas después de haber sido quemados lo que denota es que claramente que quien presenta los cuadernos en primera instancia ha cometido un falso testimonio claramente todo eso demuestra que hay un show detrás de todo de este armado ¿cree que puede llegar a ir gente presa por haber armado esa causa? y yo creería que sí no sé si presa pero procesados a investigar la conducta sí bueno o sea ya no es un juicio es un show a ver de veras hay que decirle a Zaffaroni después que la justicia o que los jueces o que los camaristas hagan lo que tengan que decir hay decenas de testimonios decenas de hechos comprobados primero eran las fotocopias de los cuadernos bueno las fotocopias resultaron originales show o no resultaron originales que procesen por falsos testimonios a Centeno hay una discusión porque no fue en indagatoria cuando dijo eso pero bueno que lo procesen ahora los hechos son los hechos Zaffaroni eso yo supongo que se enseña en la primera y a propósito de los hechos una información de último momento es que finalmente Carlos Stornelli se va a presentar a declarar ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla me contás esa información Hugo dale claro Luis porque finalmente hoy su abogado Rivas presentó el escrito ante Alejo Ramos Padilla está esperando que sea citado va a ir por primera vez Carlos Stornelli para terminar con la rebeldía que tiene impuesta por no haberse presentado hasta ahora a declarar recordemos que en este caso el fiscal entiende que la causa elevada la causa cuadernos a juicio no requiere por parte de él más imposición o negativa a declarar y que en su fuero íntimo pensó y hace tiempo viene analizando esta situación para despejar cualquier duda respecto de la causa que se investiga en el juzgado de Dolores recordemos contra Marcelo D'Alessio y otros por asociación ilícita espionaje y extorsión ahora que hará Stornelli va a declarar va a responder preguntas eso están evaluando en el ciclo íntimo del fiscal en estas horas si va a presentar un escrito si va a responder preguntas y que puede pasar bueno puede ser procesado claramente si no sería el único caso de un fiscal procesado puede ser apartado de la causa no el juez lo tiene que apartar puede ser desaforado se necesita un jury para que justamente lo desaforen lo saquen de esa situación de fiscal así que por el momento no habrá novedades en ese sentido que dice Florencia sobre lo que acaba de decir Stornelli no me parece que está bien ahora lamentablemente yo lo dije en algún momento también yo no lo conozco a Alejo Román Padilla y me parece que la ideología que tenga no tendría por qué modificar sus sentencias lo que no me queda claro más allá de que no conozco la causa es todavía no sé de quién es topo D'Alessio porque puede ser topo kirchnerista tranquilamente lo mismo que Cheves y todo digo hay como una cosa a ver datos D'Alessio un ex funcionario de Narsa de Narsa ex vocero del gobernador de Fran el otro día yo me puse un video de Cheves que era una persona un asociado a algo que trabajaba si lo tienen por ahí si no tienen tiempo compartían oficina y de repente no no a ver cuando murió el hijo de Gilles de Fran hace unos años el que salió como vocero a anunciar la muerte del hijo pobre no sé suicidó fue Marcelo D'Alessio y después el mismo Marcelo D'Alessio que corría en no sé dónde si que le decían patán y con qué dinero si yo no lo conocí no lo conocía Marcelo D'Alessio por suerte no me lo crucé ni en los pasillos de Teganal no lo conocí ahora no tiene pinta gente de la DEA encubierto tiene más pinta de chanta argentino de girador viste de esos giradores que te ve por eso digo pero la gestión de él digamos su vinculación tiene que ver todo con el universo del gobierno anterior entonces no estoy afirmándolo eso es lo que públicamente se ve lo que me parece que debería ser perdón lo que debería ser el juez que intentó hacer el fiscal federal curia al principio cuando le dio una serie de medidas que Ramos Padilla dejó de lado porque se fue para el lado de los Berbisky Boys y de la comisión por la memoria porque tampoco vamos a hacernos los viste los que no nos damos cuenta que están todos haciendo lobby la comisión por la memoria no tiene que peritar digamos no está constituida para peritar en una causa está constituida para llevar memoria verdad y justicia respecto de lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad un delirio o sea entonces digo está todo mezclado y pareciera que como hay una pátina de no ellos son los defensoreros de derechos humanos del otro lado quedó el mal Stornelli tiene muchos años de haber oficiado contra pulpos pesados en el momento en que estaban entonces en todo caso no habrá sentido las garantías de declarar en un lugar que efectivamente por momentos Ramos Padilla se había corrido de su lugar de juez natural y había tomado posición porque hasta le daba indicación al fiscal federal que el que lleva la instrucción que era el curi el fiscal federal de Mar Plata que le estaba dando algún requerimiento distinto a lo que él suponía miren los antecedentes de Alesio vocero del gobernador Gildo del gobernador de Formosa Gildo Infran recordemos tragedia en Formosa el hijo menor del gobernador de Formosa Gildo Infran se suicidó de un tiro en la cabeza el joven de 17 años fue encontrado muerto en una habitación de la casa de su padre ubicada en pleno centro de la capital provincial un chico deportista bajo perfil no era el hijo del gobernador era un chico más que había envuelto hace poco de su viaje de egresados es decir realmente estamos con un profundo dolor no presentaba cuadro de depresión no, no bueno ese era ese era la gente y perdón y le gustaba más la cámara que el dulce de leche a Alesio o sea que como 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 super agente de inteligencia secreto de la D y coso el tipo iba y movía el arbusto o tocaba el timbre no por eso aparte sobrino del ex decano de la facultad de Derecho digamos tenía un nombre un apellido de renombre que tenía claro que tenía una ventaja si era parte de una maniobra como cayó preso esa es la duda y lo que finalmente la justicia deberá ver exacto pero lo que no está saldado me parece en este momento de la investigación es justamente esto que tomó por seguro en esta parte prematura de la causa Ramos Padilla es que él era un topo del gobierno del presidente Macri porque en realidad si nos basamos en los hechos está más vinculado al gobierno de Cristina que al gobierno de Macri acá está el superagente de la DEA de la inteligencia secreta de un poco del Mossad sí mezclaron el Mossad con creo que el M19 ¿no? es el de M15 M5 se lo presentamos Marcelo D'Alessio si hay un personaje en el DC Mouras ese es Patan quiero que lo vean acá muy ocupado trabajando en su Chevy me sorprendimos ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿qué pasa Marta? no hay presupuesto ¿haces todo? no, no estaba bueno esto lo pinté con bueno no soy guay miren como quedó el auto Patan creo que son más mejor cómicos que pilotos ¿eh? yo creo que son un estrigador no le digo que a su persona que te gustó miren que te vamos a mostrar el auto venga vamos a ver el auto acá estamos una Chevy creo si no es la más vistosa está ahí la verdad que está hermosa está muy muy linda la verdad que es un sorpreso diferente de auto bueno acá está no sabemos cómo sigue la causa de Alessio pero sí sabemos cómo sigue la causa de corrupción de logra pública que tiene como involucrada a la expresidenta y ahora vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner me contás Cecilia Devana dale si Luis este juicio que empezó en mayo ahora va a tener su gran día digamos es cuando la expresidenta y actual vicepresidenta electa rompa el silencio la defensa de Cristina ya anticipó que va a hablar y cuándo sería la fecha posible si se sigue con el ritmo que viene hasta ahora teniendo el juicio sería el 2 de diciembre es decir una semana antes de asumir como vicepresidenta la de Cristina es la última indagatoria si estaba pautado va a ser una audiencia pública pero no va a ser televisada y bueno como te decía antes va a ser justo antes de asumir la vicepresidencia una vez que se estime la fecha y que se corrobore que va a ser este día u otro se va a disponer el operativo de seguridad especial recordemos la expresidenta va a estar varias horas dentro de Comodoro Pi entonces se dispone un operativo incluso en la zona perimetral muy bien y otra información vinculada con causas de corrupción del kirchnerismo Lázaro Báez se confirmó tuvo varias cuentas en Suiza no es así Hugo Maquiavelli contame exactamente Luis porque finalmente en una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal número 4 hubo una videoconferencia los métodos modernos permiten en este caso que un apoderado un representante de un banco suizo pueda declarar y aportar información valiosa recordemos que al principio Suiza no quería colaborar y luego lo hizo se llama Alexis Mauro del Zafra Bank reconoció que Lázaro Báez tiene una estructura financiera en Suiza una larga declaración en donde además señaló que se movía dinero desde firmas panameñas recordemos que la triangulación arrancaba con cuentas en Panamá y también con cuentas en Suiza y también dijo que los hijos de Báez eran los beneficiarios de esas cuentas bancarias más información Suiza confirmó 139 operaciones por más de 20 millones de dólares también dijo que Martín Báez participaba de todas las reuniones y que Pérez Gadín le presentó a Fabián Rossi se reunió con él también habló del abogado Jorge Chueco así que todos los que estaban imputados quedaron más complicados a partir de la declaración por primera vez en la justicia federal de un apoderado un representante del Banco Suizo bueno después de tanto número y de tantos temas judiciales vamos a hacer un cierre obviamente con Guillermo perdón que tengo que mirar tu apellido Guillermo porque es bastante difícil para mí Rosenburcel y con Florencia Arieto es un placer hablar siempre con José Abadi mañana va a estrenar una obra de teatro al final de la entrevista mano a mano vamos a hablar de esa obra de teatro que se llama Había una vez Edipo Rey nada más y nada menos vamos a hablar de eso es decir va a ser una narrativa del Edipo Rey de Sófocles hecha de un modo que es bastante original creo sobre todo teniendo en cuenta que esa obra de Sófocles que fue uno de los tres grandes trágicos tiene lugar y se escribe en la época del siglo de Pericles vale la pena pensar un poquito en el siglo de Pericles en la Argentina de hoy ¿por qué? pensar un gobierno de Pericles donde lo que había era seriedad imaginación un apoyo importante a todo lo que era la cultura porque sabía que de la cultura podía provenir ese crecimiento que iba a convertir a Grecia en lo que fue la cuna de Occidente un Pericles que logró desafiar algunos de los tabúes de aquel momento que es no podés casarte con alguien que no sea una mujer ateniense de la misma clase social que vos primera vez lo hizo pero después entonces se separó y tuvo una curiosamente en ese siglo ya una de las mujeres más originales de la Grecia de aquel entonces ¿por qué? porque tenía participación en los debates políticos porque tenía propuestas muy novedosas en lo que era la legislación que quería hacerse de lo que después Platón de repente pone la república porque tiene coraje en fin en una sociedad donde la mujer durante mucho tiempo estuvo condenada a ser una espectadora ella fue protagonista ahí se escribe el Edipo Rey de Sófocles que es una tragedia maravillosa donde aparece incesto parricidio desafío del enigma por parte de la esfinge porque hay la necesidad de poder ser sujeto de poder crecer de no quedar oprimido de no quedar dominado las tensiones y las luchas por el poder más increíbles es curioso es gracioso pero digo hay un momento ¿sabes lo que dice Edipo cuando le dice el oráculo y el vidente Tiresias el asesino de tu padre sos vos? ¿con qué palabra trata de protegerse? no sé José conspiración grita están conspirando ¿quiénes son los conspiradores? vos creonte mi cuñado que querés quedarte con el poder vos el vidente Tiresias que miente en fin hay 20.000 juegos lo que yo trato y a mí me parece que es fundamental es contarlo desde un lugar distinto yo lo trato de contar desde un hombre que ama el teatro como soy yo desde siempre desde un psicoanalista que lo apasiona los enigmas y los secretos que aparecen en el alma y que se revelan en estas tragedias y acá en este relato de lo que es esta tragedia esta narrativa teatralizada lo cuenta un muchacho un pibe de barrio que no puede creer lo que acaba de leer está sorprendido y se lo cuenta a los amigos desde un lugar en un lenguaje absolutamente distinto que hay un juego de géneros totalmente original que incluyen el humor lo nuevo y además cada espectador cuando ingrese tenemos un esponsoreo que va a ofrecerle para recordar las fiestas dionisíacas las fiestas de las cuales nace el teatro una copita de vino para que nos acompañe con ella durante la función mañana se estrena mañana en el cine en el cine digo porque era el cine de los ángeles antes se trata del teatro multiescenas en corrientes entre callao y rodriguez peña corrientes 1764 te invité después de las paso si y vos me dijiste algo que me quedó grabado contame había como había un lugar de frustración para los que perdieron que sentían que estaban viviendo en un país como exiliados como ajenos a este país como ajenos a este país como que hubiera quedado el país ocupado por otros una cosa muy muy fuerte ¿no? si ¿y cuál es la lectura que haces de las últimas elecciones? la lectura social humanitaria más allá de la gran política en todo caso si creo que hubo una elección en la cual hubo ganadores y perdedores digo porque se trata de hacer ahora como que no hubo tantos perdedores ni tantos ganadores que fue más o menos perdió ganó Alberto Fernández de Cristina y perdió porque si no no entendemos más nada y creo que una elección está movida por no solamente por la la lo que se busca lo que lo que se intenta a partir de un gobierno sino de muchas frustraciones y sufrimientos que puede haber hecho sufrir que puede haber causado otro gobierno a la población tenemos que admitir que si bien el gobierno de que heredó Macri le había dejado una herencia espantosa no pudo no pudo encauzar esto de un modo que evitara la frustración el dolor y la sensación de traición de muchos a lo que era un proyecto innovador y distinto creo que esto influyó mucho en la elección pero yo lo escuchaba a Guillermo y escuchaba a Florencia y pensé que cosas importantes aparecieron allí Florencia habló de la estabilidad y luego el cambio de estructuras y Florencia habló del poder y la impunidad mirá que importante para la Argentina de hoy en este país donde estamos tan solos donde nos sentimos tan sospechosos el uno del otro donde no logramos no logramos crear un argumento común cuando hay una crisis familiar te imaginas si cada miembro de la familia tiraba para otro lado yo sé que extraño la época de hace no demasiado donde planteamos nuestros argumentos debatíamos y en el mejor de los casos uno terminaba ni siquiera convenciendo absolutamente pero con algunos de los argumentos que el otro le aportaba aunque no fueran los suyos y quedaba enriquecido porque en algunas cosas que no tenía razón y que el otro se lo explicaba aprendía el aprendizaje es muy escaso en la Argentina por eso vivimos con una patología que yo le soy muy claro cuando la digo a veces suscita mucho enojo en otros pero se llama la compulsión a la repetición vivimos repitiendo fracasos no logramos hacer de la experiencia traumática de lo que anduvo mal un aprendizaje que nos permita reformular proyectos por eso cuando vos decías Guillermo de la estabilización y la cambio de estructuras me parece importante pensemos en un paciente muy enfermo que hacemos en un paciente que está realmente en una terapia intensiva bueno lo primero es tratamos de estabilizarlo que no se muera ahora luego si el cambio de estructuras pero sabemos que si no hacemos el cambio de estructuras esa estabilización no va a servir para nada y va a ser imprescindible nuevamente una nueva terapia intensiva es decir y ahí tomo lo que decía en parte Florencia si no nos animamos con seriedad con inteligencia con diagnósticos adecuados pero hacer de verdad los cambios de estructuras fundamentales vamos a quedar en la compulsión a la repetición ¿cuál es tu mirada sobre? el poder perdón pero me impresionó lo que dijo Florencia el poder es la impunidad no me acuerdo a quien citaste si si lo dijo Jabrán hace muchos años en una nota que le hizo en Clarín María Sovane una república es aquella en la cual el poder impide que el poder sea la impunidad mientras no logremos esto estamos en serias en serias peligros José nosotros hablamos mucho de la grieta y las expresiones vos a veces te haces una recorrida en Twitter ¿cómo absorbés eso? el otro día alguien me dijo yo no uso redes sociales como se usan hoy en la Argentina porque es todo es todo para afuera nadie se mira al alma todo el mundo insulta es una especie de basurero público de baño público donde todo el mundo se insulta ¿cómo vivís eso vos? que bueno porque lo que estás diciendo de algún modo es que están aludiendo a la ausencia de la autocrítica autocrítica en las redes sociales en Twitter no, no es otra cosa eso y en la Argentina ¿tenemos autocrítica? ¿o tenemos una omnipotencia que nos oye los errores propios o autoflagelo en lugar de autocrítica? sí el autoflagelo no es autocrítica el autoflagelo es un castigo que no sirve de nada en términos de aprendizaje uno se identifica con el que castiga y sigue siendo el más importante no, la autocrítica es una de las llaves que permite el aprendizaje y el cambio es lo que permite lo que vos decías de que una discusión se convierta en algo productivo para los dos que tenga síntesis también aunque sea imperfecta en la obra que doy mañana cuando termina la obra hacemos un debate de más de media hora para ver el sentido no solamente psicoanalítico y social de la obra sino también política del Edipo Rey muchísimas gracias José gracias a vos como siempre Luis en segundo hacemos un cierre con nuestros invitados los haroldos vino finos con Ángel los haroldos State mucho más de lo que esperas los haroldos State mucho más de lo que esperas muy bien ¿tenés claro hacia dónde va el gobierno de Alberto Fernández Florencia? no la verdad que no y era un poco lo que te decía antes esta veo obviamente como espectadora estas alas que se van haciendo por lo menos de los nombres que se observan ojalá se imponga la de Sergio la de Belis la de los moderados los republicanos los honestos porque hay un ala lamentablemente de funcionarios que fueron elegidos dentro de este gran frente que todavía tienen que explicar muchas cosas en la justicia y me parece que un poco eso de cuando el poder controla la impunidad es un poco esa sensación de decir la ley es el límite para todos como no se puede justificar el delito por origen social tampoco puede justificar una prisión o una libertad por el lobby que hagas o el poder que tengas ahí en el caso puntual cortito del Ministerio de Seguridad hay una puja con el squad Berbisky digamos de esta idea de que antropólogos y analistas y especialistas en reformar policías pueden venir a hacer una estrategia de seguridad cuando la seguridad es coyuntura es el robo es el homicidio es el secuestro es el crimen organizado es el narcotráfico mucho más allá de reformas estructurales que tengas que hacer entonces ahí como dice Patricia vamos a estar atentos obviamente colaborando con lo que tengamos que colaborar desde el llano pero siendo implacables con cuestiones muy básicas nosotros no pactamos con delincuentes no pactamos con terroristas no pactamos con la mafia o sea nosotros las combativas las metemos presas entonces si ellos siguen esa línea que es de acuerdo a quien nombre lo veremos estaremos para colaborar si no seremos una oposición implacable que no significa obstruccionista nosotros no vamos a estar discutiendo si en la villa un pibe puede robar y después en la misma villa hay un pibe que no roba en las mismas condiciones sociales entonces es priorizar al pibe que necesita una oportunidad para incluirse y en todo caso veamos que hacemos con el pibe que robó después de pagar el daño pero son discusiones que van a estar sobre la mesa y que depende el que elija él como titular y como conductor de la estrategia de seguridad bueno veremos si se inclina más para lo que veníamos haciendo o gana la radicalización abolicionista del zafaronismo dicen que se puede plantear una especie de eliminación de la exide y dividir la inteligencia en una inteligencia financiera otra económica y otra del crimen organizado si eso es primero el que lo dijo no entiende nada de lo que es la inteligencia o sea tendría que poderse estudiar un poco porque la verdad que lo que le pasa a la inteligencia argentina es que hay mucha gente que dice que hace inteligencia criminal o estratégica y no entiende los conceptos básicos para reformarla así o disolverla tiene que haber una ley porque no se puede reformar por un consejo interior la UIF es la que hace los informes o la investigación en el marco del grupo de países que están dentro de la línea del grupo yo me llamo Gafi o algo así sí pero es el Gafi pero hay un grupo de buena fe en donde las UIF del mundo intercambian información financiera y justamente que tiene que ver con todo lo que es inteligencia financiera inteligencia después tenés un sector de la AFIP que hace la inteligencia fiscal que obviamente las personas que realizan eso están obligadas a mantener el secreto fiscal y todo lo que sabemos digamos o sea que eso ya existe la AFI hace inteligencia estratégica o la AFI o la EXIDE si estuviera bien trabajada como se debe hacer como lo hace la CIA como lo hace el IMIC-15 como lo hace el Mossad tendríamos que estar analizando las amenazas continentales por ejemplo primer comando de capital comando vermello de los brasiles que cuando apriete Bolsonaro van a drenar por ejemplo triple frontera por ejemplo terrorismo eso es lo que hace la AFI no carpetear funcionarios ahora durante años se promovió la inteligencia interna o sea que la inteligencia es estratégica y para la inteligencia criminal que tiene que ver con todo el análisis de datos respecto de los grupos de crimen organizado está la dirección nacional de inteligencia criminal no hay nada que reformar la gente que lo ejecuta por ahí muy bien permiso déjame meter una gracia Guillermo me cuesta hablar Guillermo si tuviese que sugerir a colegas economistas que trabajan en el equipo de Alberto Fernández por dónde empezar y cómo trabajar ¿qué sugerirías? bueno yo en primer lugar mandar inmediatamente el nuevo proyecto de presupuesto con las premisas o presupuestos o proyecciones macroeconómicas que sean bien creíbles con respecto a inflación tipo de cambio y tarifas que se plantee una reducción obviamente del desequilibrio primario pero que tenga una proyección plurianual y que no intente corregir todo en un primer momento y a negociar la duda inmediatamente antes que nada inmediatamente sí pero primero tiene que tener el plan justamente tiene que tener el presupuesto no aprobado pero elaborado tiene que tener claro cuál va a ser su política fiscal monetaria cambiaria y de ingresos y tiene que convocar cuanto antes a un acuerdo de estabilización con los actores económicos sociales y con la oposición política bueno muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias Cecilia gracias Hugo gracias Florencia muchísimas gracias a todos nos reencontramos mañana a las 10 de la noche en este programa que se llama 4 días chau 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 chau